Tratarán al vigilante, en la discoteca del INSE también. ¿Cómo opera el tren de Aragua en Colombia? ¿De dónde tienen todo ese arsenal? El armamento, las granadas, ¿de dónde? Pregúntale al gobierno. ¿A quién? Al gobierno. ¿Al gobierno te ha dado las armas? ¿Al gobierno? Gracias por ver el video.